Hoy iniciamos esta jornada donde está planteado una actividad de varios días en una carpa que se ha instalado, que se está instalando en la 9 de julio y es en el marco de un proceso de discusión que se viene abriendo de la central. Empezamos a hacer reuniones organizativas, hubo cuatro reuniones organizativas en la CTA donde se fue perfilando, se fue balbuceando esta idea de poner una carpa donde todas las organizaciones pudiesen apropiarse de ella, donde todas las organizaciones pudiesen decir qué es lo que le está pasando y fundamentalmente donde se pudiese salir a hablar con el resto de los trabajadores porque nosotros creemos que para poder revertir esta situación vamos a necesitar de todos los laburantes haciéndonos cargo de lo que nos pasa, organizándonos para poder enfrentar esta situación. La precariedad laboral no solo trata de indignificar al trabajador en general sino que también es una herramienta disciplinadora porque tiene un componente que es fundamental, que es la inestabilidad laboral la posibilidad de perder el empleo rápidamente y entonces esa amenaza permanente hace que un porcentaje creciente de compañeros que están trabajando, la mayoría jóvenes, tengan que evaluar permanentemente la posibilidad de perder el empleo ante los abusos constantes de las patronales. en un primer trabajo, en un primer empleo para los jóvenes que hoy el 100% es precarizado entonces si no, la sociedad no tenemos la discusión de cómo afecta a todo el mundo del trabajo y de la sociedad la precariedad laboral en Argentina, en lo estatal y en lo privado realmente no tenemos oportunidad de avanzar como sociedad en los temas de salud, educación y organización de todos los entes. todos los días conviven compañeros que son contratados y que no saben a fin de año si se les va a renovar el contrato con sueldos por debajo de lo que puede ganar uno de planta permanente pero haciendo la misma tarea. toda esta cantidad de trabajadores es injusto, no tienen licencias, sus vacaciones también son distintas que la de la planta permanente no cobran antigüedad, no cobran el título. para dar un ejemplo, el hospital más grande del país, que es el hospital Posadas hoy casi el 80% de los trabajadores del hospital están precarizados hay compañeros y compañeras, técnicos, enfermeros que hace 20, 25 años que están precarizados y esto hablamos de las políticas centrales de nuestro país no podemos tener salud, no podemos tener educación sino tenemos trabajadores dignificados que somos la mano de obra intensiva que sostenemos las políticas en nuestro país y es hermana la precariedad laboral de la desocupación, la necesita porque cuando uno tiene que reflexionar sobre la injusticia de que te dicen anda a hacer tal cosa, tal otra aunque no te corresponda, uno piensa en ese mundo de la desocupación del cual es difícil volver porque digo, que haya trabajadores precarizados significa que no puedan movilizarse que no puedan expresarse, que tengan que estar cuidando su trabajo y significa una obediencia de vida que nosotros desde la Asociación de Trabajadores del Estado no estamos dispuestos a soportar Hoy hay 7.500 trabajadores y trabajadoras que se mueren al año en este país se mueren 20 por día 5 tienen que ver con accidente de trabajo y 15 tienen que ver con enfermedades que producen las condiciones que trabajan nuestros compañeros y compañeras Por eso, es central y vital no es algo secundario el tema de terminar con la precarización porque necesitamos trabajadores que estén dignificados que cobren salarios que no tengan que correr de un trabajo al otro que no tengan que sufrir el padecimiento y el disciplinamiento Nosotros creemos que los responsables de esto son las cámaras empresarias son los pools de siembra y por supuesto son los estados el estado nacional, los estados provinciales los estados municipales que hace más de 20 años vienen sosteniendo esta política de precarización y de gestión laboral Hay dos aspectos que son fundamentales uno es la exportación y el otro es abaratar la mano de obra la precariedad laboral es una herramienta central para abaratarla entonces desde el movimiento obrero desde la CTA desde nuestras organizaciones de base pasa a ser clave la pelea contra la precarización así que lo que queremos hacer con esta carpa es que se sepa lo que está pasando con el trabajo en negro en el estado y también en las empresas privadas de esta ciudad de Buenos Aires la idea de la carpa es poder gritar todos juntos es abrazar un destino que no sea de precariedad en el trabajo sino un destino de trabajo digno y bueno y sobre todo atravesar la conciencia de nuestro pueblo porque creemos que solamente con el pueblo y organizándonos vamos a poder salir adelante